¿Cómo anda la banda? Bueno, de vuelta en el auto, tenemos viaje largo hasta el campeón del siglo, juega Peñarol en su penúltimo partido por Copa y más vale que dejo una buena imagen porque si no va a estar complicada la cosa. Acompáñenme a conocer y ver cómo se cubre un partido de Copa en el campeón del siglo. Acompáñenme a conocer y ver cómo se cubre un partido de Copa y más vale que dejo una buena imagen. Copa y más vale que dejo un partido de Copa y más vale que dejo una buena imagen. Tengo el estadio campeón del siglo a mis espaldas. Hace un poco de vientito y casi que no se ve nada, pero es la única toma que podemos tener sin que la seguridad de Peñarol nos diga algo porque somos prensa y no podemos andar haciendo ninguna locura. Peñarol completamente eliminado de la Copa. Mientras que Defensa y Justicia se juega la vida, Millonarios 10 puntos. Primero arriba juega mañana con América Mineiro. El conjunto argentino lleva 9, van en segundo lugar. Los brasileños llevan 4, Peñarol no lleva nada. Aparte, el conjunto de Defensa y Justicia viene de dos empates, uno frente a Racing y otro frente a River Plate. Por lo menos dos equipos grandes. Mientras que Peñarol viene bastante golpeado. Derrota en la hora 3 a 2 frente al conjunto de Lanús. Pésimo comienzo del torneo intermedio. Veremos qué sucede con el conjunto de Alfredo Arias, que la anímica la tiene por el piso, pero hoy la tiene que levantar sí o sí. Ya eliminado, pero en su casa y frente a su gente. Y ya que estamos acá, todo lo que tengo a mi alrededor es prácticamente el techo, el punto más alto que tiene el estadio campeón del siglo. Al sexto piso tenemos que subir los periodistas para entrar a la zona de prensa donde están las cabinas y demás que ya se los voy a ir mostrando a lo largo y ancho de este video. Pero como verán, un poquito peligroso parece, pero igualmente no pasa nada. Está todo bastante bien cuidado y asegurado. Podemos tener la chance los periodistas de subir acá, tomar un poco de aire, ver alguna que otra vista interesante que hoy a la noche. Como ven, ahora mismo no se ve ni mi cara, pero igualmente está precioso subir acá y disfrutar de lo que es la vista de un estadio realmente precioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso que había arrancado más o menos bien el conjunto de área. Sebastián Rodríguez tiene una movilidad bárbara. Es el dueño de la pelota, estaba bastante ágil, bastante claro con el balón. También el Pato Sánchez bastante activo había arrancado el partido, pero todas las ganas se fueron diluyendo hasta que cayó el primer gol en el primer tiempo, casi en el complemento. Volvió a caer el cántico desde las tribunas. ¡Oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo! Aunque también se han cantado otras cosas que no se pueden repetir en el video claramente. Y sin pacienta los casi 10.000 hinchas que vinieron al campeón del siglo a alentar a Peñarol, ya eliminado de la Copa y nuevamente cayendo. Con este resultado, 5 partidos de 6, 0 puntos acumulados. La verdad que probablemente puede ser la peor campaña internacional del Carbonero en toda su historia. Acabamos de ver lo más falopa que puede pasar en este Peñarol. Menose desbordando, arrancó por la derecha, hizo una pared con el Pato Sánchez, desbordó, tiró el centro y generó un córner, una pelota peligrosa que casi conecta con Arezzo. Mirá lo Menose de puntero derecho, capaz que lo encontraron. Faltan un par de minutos para que se termine el partido. Fernández, doblete, la mandó a guardar casi que la cuelga de un ángulo. A instancias del Barça tuvo que chequear si fue Dauzay, pero lo cierto es que terminó 3 a 0 en el marcador. Quedan un par de minutos nada más, veremos si por lo menos Peñarol puede maquillar el resultado. No, absolutamente no hay chance de nada. Peñarol corre atrás de la pelota. Cuando la consigue, siempre algún intenta encararse al mundo entero y la termina perdiendo. Defensa y justicia, la verdad que sobre todo desde el primer gol, casi terminando la primera mitad, controló todo el segundo tiempo y los minutos esos de justamente la primera parte. No hubo casi que partido. Peñarol nunca pudo hacerle frente, no generó peligro, incluso pegó dos pelotas en los palos. El conjunto argentino también. Lo de Alfredo Arias, muy pero muy bajo. La verdad que en cualquier momento se le termina la nafta. Música espaldas, acaba de terminar el partido y menos mal que terminó, porque 3 a 0 y la verdad que pintaba incluso para un poquitito más, lo de Arias y lo de Peñarol en general, sinceramente ya no tengo palabras para agregar 5 partidos, 5 derrotas 7 goles en total le convirtió defensa y justicia a este equipo carbonero, un equipo que no solo no se entiende a que juega tiene muy pocas ideas, es demasiado lento cuando logra triangular alguna que otra pelota es realmente muy bajo el nivel no alcanza para jugar una copa internacional, eso que estamos hablando de la copa sudamericana 0 puntos en 5 partidos es lo peor de la historia en cuanto a fútbol internacional para el conjunto carbonero y más allá del resultado, porque uno puede ganar, puede empatar, puede perder la imagen que deja Peñarol es de muy poco coraje muy poca idea de lo que se quiere hacer de repente algún jugador agarra la pelota y se va solo para adelante se choca contra 3 de los rivales la verdad que muy poca idea muy perdido el conjunto de Alfredo Arias que no tiene ni idea lo que hacer dentro de la cancha eso es lo que parece por lo menos realmente se puede analizar bastante poco más desde el punto de vista deportivo del coraje y demás encima se fue Menose lesionado así que más que un dolor de cabeza va a tener Alfredo Arias para armar el equipo de cara al partido a las 3 de la tarde este sábado frente a River Plate por la segunda fecha del torneo intermedio y vamos a hablar un poquito del 11 que puso Alfredo Arias porque me llamó algo bastante la atención estamos hablando de plano internacional que se queja el conjunto carbonero el hincha, el que sabe de fútbol un poquito es que el equipo es demasiado lento y lo ha demostrado en partidos de este calibre bueno, Kevin Méndez y el Pato Sánchez por afuera ninguno rápido ninguno desequilibrante en el 1 contra 1 sinceramente me llamó muchísimo la atención que Alfredo Arias haya puesto estos jugadores dentro de la cancha esperaba que Kevin Méndez se juntara con Arezzo arriba pero lo hizo muy poco así que sinceramente Nicolás Rossi y Máximo Alonso deberían por lo menos ellos ser los titulares aunque el nivel de Nicolás Rossi tampoco está siendo justificante como para que sea titular eso hay que decirlo pero bueno ya dejemos de hablar un poquito del partido porque la imagen de un equipo uruguayo que es lo que duele en un plano internacional que está dejando Peñarol realmente es bastante bajo el campeón del siglo a mis espaldas miren que divina que está la cancha muy lindo estado del césped allá arriba se quedó donde están las estrellas de la bandera Mirasol se quedó la hinchada de Defensa y Justicia que la verdad llenaron todos sus cupos y se hicieron sentir también como toda hinchada argentina por supuesto me bajaron un poquito de las luces ahora la prensa está toda en la conferencia de prensa escuchando al técnico a jugadores de Defensa y Justicia y también por supuesto Alfredo Arias y también está la zona mixta donde pasan algunos futbolistas y se les pueden hacer preguntas no pasé por ahí porque está recontra lleno de medios y aparte quería aprovechar toda la tribuna Henderson vacía para poder grabar y mostrarles un poquito al detalle como se ve desde aquí desde este punto del estadio de Peñarol y básicamente así se cubre un partido de Copa Sudamericana en este caso en el estadio campeón del siglo nos llevamos este recordito para casa y ya saben si les gustaría seguir conociendo más canchas del fútbol uruguayo tanto en fútbol uruguayo de por sí campeonato como también las copas internacionales háganmelo saber en los comentarios de YouTube espero que les haya gustado y les mando un gran abrazo amigos vamos vamos chau